Se cayó de culpa mía Fue mi culpa Hola a todos, un segundo día súper feliz porque el mío está muy bien El día de hoy les traigo por fin después de mucho tiempo, súper tarde y así El book haul de diciembre Que pues incluye la fría libre de Guadalajara Así que son bastantitos libros, creo que son más de 30 fácil o como 30 Así que voy a empezar de una vez Primero les voy a mostrar los libros que no fueron de la fría de Guadalajara Sino que llegaron antes o después de, pero en diciembre Y el primero es Ya Nada es Igual de Elisa de Long Que nos mandó Ediciones Urano Y pues ya quiero leerlo, pero me acabo de enterar que es segunda parte Aunque no son los mismos personajes, es como que otra pareja Pero pues salen los personajes principales Que como quiera lo voy a leer porque así leí 22 horas antes de ti Y después leí 33 razones para volver a verte y no tuve ningún problema Así que espero que con ese tampoco tenerlo Y pues disfrutar la lectura porque la verdad es que me interesa bastante Y después me regalaron Gangster Squad Fuerza Anti-Gangster De Paul Lieberman Que pues fue como un tipo de intercambio Que hicimos los poquitos booktubers de Monterrey que nos reunimos Y este lo llevó Aniel Desma de Aniel Desma Books Por lo que veo en la portada es de una película Película que nunca he visto Pero varios actores de aquí los conozco, de hecho a la mayoría Entonces pues por eso me interesa Primero leer el libro, después la película A ver qué tal, se ve que va a ser con mucha acción y así Entonces pues ya veremos cómo me va Ahora les voy a mostrar los que me regalaron en la feria del libro En el encuentro booktube El primero de ellos fue Oster en palabras de Oster Que es un, como ya una recopilación de sus escritos O sea, un poco de sus escritos Para que pues lo vayas conociendo y así Que pues es perfecto porque yo no lo conozco Tipo, o sea, sé que Paul Oster es Paul Oster Pero no conozco como su trabajo Entonces pues va a estar súper bien Para ver como que por cuál me voy Y pues muchas gracias al encuentro y a Planeta Porque creo que es de Planeta Después en la escena había en nuestros platitos unos libros Y era este de Leyendas de Quiria, la maldición ancestral De Juan con Paranarias Que también estaba ahí el autor Y pues había súper buena onda Y está súper padre porque esta portada Es especial para el encuentro nacional booktube Como ven aquí abajito Y pues la portada original Es esta de aquí que está más bonito todavía Es de esos géneros que normalmente no leo Y no me gustan, que es fantasía Pero pues está cortito Entonces pues lo adquiero de una oportunidad Para pues aparte también leer cosas que no leo normalmente ¿Verdad? No siempre voy a leer romance para toda la vida Aunque quisiera También en el paquete que nos dieron a los de Gryffindor Venía un librito Aparte de muchas otras cosas Que están por todo mi cuarto Entonces pues no se las voy a poder enseñar Y lo que venía es Blue Screen Por Dan Wells Que también estuvo ahí en la feria de libro Y gracias a Kyoko O a Gio O a Lucy Alguna de ellas está firmadito por Dan Wells Y aquí está Que pues no he leído nada de él Y todos dicen que escribe súper bien Creo que la que más he escuchado Que les gusta a la gente Es la de No soy un serial killer Que ya tengo libre También firmado Aquí está También gracias a Lucy, Kyoko y Gio Que fueron las que estuvieron en el S1 con él Y nos trajeron todos los libros firmados Y pues ya veré con cuál de los dos inició Y por último En los premios Booktube Jugamos de rica chupa en las mesas Yo no sabía cómo se jugaba Pero ya aprendí y ganamos Entonces obtuve Culpa mía De Mercedes Run Que pues está sacada de Wattpad Y ya saben que las historias acá de Wattpad Son como que mi debilidad Y pues ahí lo vi Y dije Tiene que ser mío Y estuve viendo varias reseñas Y probablemente tienen muy buenas Cosa que no todos los de Wattpad tienen O que a mí me gustan Entonces pues me interesa todavía más Así que ya veremos También con los chicos de Booktube México Hicieron una dinámica Bueno, Braulio organizó una dinámica Que era intercambiar libros entre nosotros Entonces pues yo intercambié Con varios personitas bonitas Y el primero que les voy a mostrar Es Corazón de Mariposa De Andrea Tomé Que me lo cambió Brian de Books Brian o Brian Books Si siempre me equivoco Perdón Que ya está leído Y de hecho lo voy a estar reseñando En el wrap up de diciembre También tengo Cada vez que llueve De Lisa Long Que esta es la primera parte del libro Que le tenía anteriormente Ya nada es igual O sea, tengo ya las dos partes Pero pues me dijeron Que se podía leer cualquiera de las dos No importaba Son diferentes personajes Ellos salen aquí Y ellos salen aquí Pero pues en sí La historia principal es diferente Y pues no se ven súper interesantes Esto hace mucho que lo quería leer De hecho lo tengo en digital Pero pues obviamente en físico Es mucho mejor Y lo puedo marcar y todo Y de hecho Brian los tiene ya marcaditos Entonces pues no sé Es divertido como que ver Lo que a él le gustó Y lo que le marcó Y por eso es que Le tengo mucho cariño Estos libros que le intercambio Después tengo uno que me intercambió Ale de En Bosque de Infinitos Y es La maldición veneciana De Janine Will A mí me gustan mucho Las historias de terror y de misterio Pero no tengo muchos aquí Porque pues prefiero leer Obviamente romance Pero me interesa bastante Y cuando me dijo De que ah tengo ese Te lo puedo intercambiar Pues dije sí Para empezar con mi colección También de libros de misterio y terror Y pues este está cortito Y se ve muy interesante Ya les diré que tal Después el libro que me intercambió Obed es Mejor cuando es rebelde De Jake Conover Este lo vi hace mucho En el stand de HarperCollins Y también estaba súper súper caro Entonces cuando vi que lo tenía Para intercambiar Y le interesó el libro mío Dije obviamente sí Es de la misma autora De la saga de Rul Jet y todos ellos Pero o sea Está súper padre O sea no se centra solo En que el chico es rebelde Vaya o sea De que es un chico malo Sino como que hay historias Detrás de más profundo Y todo Y por eso me gustan Los libros de Jake Conover Los que he leído Que he leído como tres Y espero que este cuarto También me guste mucho Después de un libro Que me intercambió Es Rel De Rel Sabu Y es Steel Star Crosset De Melita Tau Que es como una Como la siguiente parte De Romeo y Julieta Como que una secuela Por así decirlo Porque pues aquí ya pasó Lo que pasó con Romeo y Julieta La verdad obviamente Pero son las mismas familias Entonces pues es como que Romance Y que combina Histórico Con contemporáneo No soy muy fan Del romance histórico Pero pues esta es una combinación Entonces pues Ya veré que tal Es como No sé Se me hizo muy interesante Eso de Que es como la segunda parte De Romeo y Julieta Después tengo 104 formas de engañarse De Begoña Oro Que si no me equivoco Es la edición mexicana De Croquetas y Whatsapps Yo no he leído nada De Begoña Oro Este libro también Me lo intercambió Ale de Busca de Infinitos Y he escuchado Maravillas de su autora Entonces quiero ver que tal Creo que este es de sus libros Que más Este Controversa tiene De que a muchos les gusta Muchos no les gusta nada Entonces pues ya Quiero formar mi opinión Y muchas gracias Ale por intercambiarme Este libro Y ahora vamos Con los miles de libros Compré Sabía dinero amigos Sabía dinero Y primero les voy a enseñar Para los libros Que iba a comprar O sea que ya tenía Al mente a comprar Que son los de Nueva Casa Y entonces era porque Están súper 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 caros Y tampoco estaban tan baratos Que digamos Pero tenían un 20% de descuento Si era un gran descuento Comparación de como estaban antes Y el primero que compré Fue Mi Ángel Guardián Por J. Roswell Era la primera vez que se presentaba Ahí en el P. Guadalajara Tipo que la veían en persona Siempre estuvo como que anónima Y tuve la oportunidad De entrevistarla Y me encantó Como describió su libro Y como que Letras de la escritura Y así Entonces pues Obviamente me lo compré Y obviamente Estaba firmado por la autora Me encantó Convivir con ella Y esperen Próximamente Tanto la reseña Porque ya está leído Y la entrevista También compré Sin ver atrás De Carolina Méndez Porque también Pude entrevistarla Es mexicana La historia de Wattpad Que vi esta portada Me interesó bastante Pero cuando lo iba a leer Ya no estaba Porque lo iban a poner en físico Entonces podía tenerlo En mis manos Yo lo pude leer Y también va a estar Creo que en el rap De diciembre Así que Espérenlo Y también esperen La entrevista con ella Que también es súper linda Y obviamente también Está firmada Después también tengo Este libro con hermosa portada Que es Tenías que ser tú De Nicky Moliviatis Que es la primera parte De la serie de Hamilton Que espero que de verdad También publiquen Las otras partes Para no quedarme con la duda Y pues Nicky también la entrevisté Y gracias a ella Puedo entrevistar Tanto a Jota Roosevelt Y a Carolina Méndez Así que Muchas gracias Nicky La historia la comencé a leer Pero cuando la estaba Comenzando a leer Me dijo que la iba a poner En físico Y que la iba a quitar Entonces pues no Quise como que Seguir leyendo Y quedarme con la duda Así que Lo compré Y es hermoso Y pues Obviamente también Está firmado Y por último La novedad que traía A Innova Casa Editorial Era Bestia por Sam León Que este creo que es El único de los tres Que vieron ahí Que ya había leído antes Ya había leído El fanfic Porque era un fanfic De Harry Styles Entonces obviamente Está leído El libro está súper pesado Y tiene demasiadas hojas No puedo creer que haya leído Todo esto en Wattpad Pero pues yo lo podré Tener en físico Y marcarlo Y ponerle post Sí, muy bonito Este no está filmado Pero sí me encontré Para veces a Sam Solo es cuando la encontraba No traía libro O traía prisa O equis cosas Entonces pues No me la puedo firmar Pero esperemos que Próximamente Podemos hacer un hangout Con ella Y espero también Próximamente verla Para que me la pueda firmar Porque de verdad Es que amo esta historia Y también espero que Obviamente pongan La segunda parte En físico Después fue a la editorial Selector Y ahí estaba Irán Flores La autora enamorada De la apuesta Que también Este ya la había visto En Wattpad Pero también ya La había visto Y una sacada en físico Así que tampoco estaba Y pues me llama Mucha atención Que es una chica De 17 años La que haya escrito esto O sea bueno Cuando la escribió Tenía como 14 Pero está súper chiquita O sea cuando la vi Y es como que Es una niña Pero ya que también Está firmado Muy se agradece a Irán Y pues es hermosa La portada O sea me gusta mucho Que sea así súper sencillita Y pues como saben De cuánta debilidad Tiene que leerlo Y ya después Si me gusta Y me quedo con la duda Cuando compro la segunda parte Después fui a Colophon Que son los distribuidores De plataforma Neo Que ya saben Que son libros muy caros Y de descuentos Entonces obviamente No podía Desprenderse la oportunidad De que libros De 300, 400 pesos Estuvieran en 170 Y me compré La matición del ganador Por Mary Rutkowski La portada es hermosa Y muchos aman Esta trilogía Y creo que es una trilogía Y todas las portadas Son hermosas Y tienen como que Una combinación de romance Con estupía Y acción Y muchas cosas Entonces pues Este era como que El revueltijo indicado Para mí Y pues sí ¿Qué les puedo decir? Me enamoré de la portada Y también ahí estaba El mar de la tranquilidad Que es el libro favorito De Malú Y que me pregunté Por Whatsapp Sí, lo quería Pero no me contestó Hasta después Entonces por si acaso Igual lo compré Dije, bueno Si no lo quiere Pues me lo quedo yo Ya qué ¿Verdad? Me sacrifico Pero pues sí lo quiso Así que ya es de ella Así que pues Aquí está También estaba 170 Si no me equivoco Y pues Creo que aquí Estaba en 400 En 400 Entonces pues Fue una buena oportunidad Y ya Malú Tiene su libro favorito Y también fui A la editorial SM Y también tenían Algunos libros En descuentos Aunque no venía Como que el descuento ¿No? Tú tenías que buscarlo Bueno, de hecho Ni siquiera buscarlo Tenías que ir a la caja Y te decían De que Ah, están 100 pesos O ah, están descuento Entonces pues Era como que eliminar Y estaba el libro De temblor De Maggie Steve Butter Igualmente Tiene mucha controversia Muchos les encanta Muchos lo odian Y dicen que es muy empalagoso Entonces como que Pues el romance es para mí Vamos a ver Qué tal empalagoso está La edición está hermosa Y pues estaba en 100 pesos Entonces pues Y por último Les voy a mostrar Este pequeñín Que es Como agua para chocolate Laura Esquivel Que este no lo compré Y yo Lo compró Kyoko Pero luego Encontré Como no trae el libro Lo compré otra vez Para que se lo firmara Entonces este lo estaba vendiendo Pues más barato Y se lo compré Y así Se me pasó uno De mi intercambio Que también me dio Brian Y es Llévame a cualquier lugar Por Alice Kellen Que es la misma autora De 25 De 23 O también De ti Y de 33 razones Para volver a verte Y pues esos libros Me gustaron bastante Así que quería leer más De la autora Y cuando vi Tenía para intercambiar Dije Dámelo A mí Y por último Tuve la oportunidad De entrevistar nuevamente A Janet G Se ve la biología Quien mató a Alex Este ya lo había comprado Si se acuerdan Cuando nos dimos La primera entrevista Y este no lo mandó O sea editorial Para que pueda Entrevistarla otra vez Y ahí en la feria de libro Anunció que iba a sacar Otro libro más Que no sé si sería Parte de la biología Porque o sea Es un personaje Que sale aquí Pero no No es Alex Y Hannah Entonces pues No sé si Forma parte de Pero para mí Esta es la biología Y ese sería uno extra Esperaré próximamente La entrevista Estuvo súper padre Y era súper linda Como siempre Y pues obviamente También me firmó El segundo libro Así que tengo la biología Firmadita Y bueno Esos fueron todos los libros Ya me cansé de hablar Así que qué bueno Que fueron todos los libros Muchas gracias a los que Intercambiaron conmigo libros O los que me regalaron En el control tú Y pues ya saben que La feria de libro Es hermosa Y no puedo esperar Para el próximo año También ir Y espero este año Sin traerles un blog Decente Díganme aquí abajo En los comentarios Que libro les interesó Más si ha ido En alguno Que les pareció Y qué entrevista Quieren que les suba Primero Recuerden seguir En sus redes sociales Que me parecen Aquí abajo En la pantalla Tanto las demás Como las mías Y en este canal Para cualquier duda Que les hagas En el comentario Quiero hacer lo que ustedes quieran No olviden Suscribirse al canal Darle like al video Y compartirlo con mis amigos En el que gusten más cosas Yo os estaré viendo En el próximo video Bye Bye